La pregunta 89 prevista para el día de hoy sobre razones para la convocatoria del plan de escena 2016 ha sido retirada por el grupo proponente. Pasamos, por lo tanto, a preguntas orales. Pregunta horar en pleno sobre valoración del incremento de 20 plazas concertadas de residencia en la residencia Nuestra Señora Virgen de Belén, formulada por don Javier Iniesta Alcázar del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta tiene la palabra la señora Molina López. Buenas tardes, señora presidenta, señorías. La generación actual de personas mayores se ha enfrentado a realidades sociales y personales bastante difíciles y cambiantes. Han sabido, además, sobreponerse a circunstancias adversas y, gracias a su esfuerzo y a su trabajo, hoy vivimos en una sociedad con más medios y con mejores oportunidades. Asimismo, esta generación representa valores sociales esenciales, como la solidaridad, la cohesión y la generosidad. Garantizar la atención de estas personas en función de sus circunstancias personales, de su salud, de su autonomía o dependencia, es uno de los principales objetivos de este Gobierno. Y una responsabilidad que lleva nuestra consejera, la señora Tomás. ¿Cómo valora, señora consejera, el incremento de 20 plazas concertadas de residencia en el centro de residencia Nuestra Señora de Belén? Gracias. Muchas gracias, señora Molina. Para responder, tiene la palabra la señora Tomás. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores diputados, señoras diputadas. Buenas tardes y gracias por la pregunta que creemos que nos da la oportunidad de poder hablar de la importancia de las políticas que están llevando a cabo desde el Gobierno de nuestro presidente, Pedro Antonio Sánchez. El primer compromiso del presidente, Pedro Antonio Sánchez, nada más tomar posesión, ha sido con las personas más vulnerables al crear la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, atendiendo a una demanda que todos los colectivos le hicieron en campaña de tener una consejería propia que diera visibilidad a estos colectivos y que tuviera un presupuesto para responder a las necesidades. Uno de los retos de esta consejería es la eliminación de las listas de espera de las personas dependientes que esperan una prestación del sistema de la autonomía, de la atención a la dependencia. Para ello, se ha tomado una serie de medidas. Desde luego, la que consideramos que es la más importante es la creación de plazas, el aumento de las plazas y la creación de nuevos servicios profesionales que atiendan esta demanda de las personas dependientes y de sus familiares. En estos servicios se da una atención de calidad, se realiza un seguimiento y una evaluación continua del estado de la persona dependiente, se asesoran a los familiares y se alertan de las posibles necesidades de cada caso, aportando, además, la creación de puestos de trabajo, que creemos que es algo muy importante, porque especialmente esos trabajos se crean para mujeres y liberando, por lo tanto, también a las mujeres de ser las cuidadoras de las personas dependientes y que están, de alguna manera, condenadas a un ostracismo que supone 24 horas al día para cuidar a su familiar dependiente. Por tanto, la creación de plazas para personas dependientes ha sido uno de los retos en los que hemos estado, lógicamente, desde que ya se aprobaron los presupuestos y pudimos empezar a tener disponibilidad presupuestaria. Y a fecha de hoy se han creado 448 nuevas plazas en la región, tanto para personas con discapacidad como para personas mayores. El incremento de las plazas concertadas en la residencia de la señora Virgen de Belén forma parte de esta medida, que, además, facilita que las personas dependientes del municipio de Murcia y sus familiares dispongan de plazas en una residencia que está en pleno centro, que está en el casco urbano, y que posibilita una mayor cercanía de los familiares de las personas dependientes que están allí atendidas. A lo largo de este año y, por supuesto, de esta legislatura, seguiremos creando nuevas plazas y nuevos servicios, según las necesidades de las personas dependientes, hasta cumplir con ese objetivo de nuestro presidente de dar respuesta a las personas que lo necesitan. De hecho, siempre el presidente dice que una persona que tiene una necesidad no puede esperar. Desde la puesta en marcha de la ley de dependencia nunca se han destruido, a pesar de que muchas veces eso se ha utilizado por el partido de la oposición o por otras personas, que han hablado de destrucción, de plazas públicas. No se han destruido plazas públicas, sino que, muy al contrario, y ahora más que nunca se están creando nuevas plazas, lo que supone generación de empleo. Por tanto, el número total de plazas a fecha de hoy para personas dependientes es de 7.547 plazas. Hemos de recordar que, según los últimos datos del inserso, de 29 de febrero de este año, hemos superado en la región de Murcia las 28.000 personas dependientes atendidas y ocupamos el séptimo lugar de todas las comunidades autónomas, de las 17 de las dos ciudades autónomas, el séptimo puesto en la aplicación de la ley de dependencia. Nuestro presidente, Pedro Antonio Sánchez, siempre dice que a los mayores le debemos muchísimo y que tenemos que devolverle un poquito de lo que le debemos en forma de los mejores servicios, con las mejores prestaciones, cerca de los suyos, en su pueblo, Por favor, vaya terminando, señora Tomás. Sí, señora presidenta, ahora mismo, y de sus amigos. Por eso estamos trabajando sin descanso para reducir esa lista de espera con la creación de nuevas plazas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Molina. Sí, está claro que el objetivo es ese, y ya no solo las personas mayores, sino, como usted ha dicho, todas las personas dependientes. Y desde aquí le pedimos, le instamos, que se siga continuando, ya no solo, como decimos, con las personas mayores, sino en todos los aspectos que se llevan desde su consejería, que es una consejería fundamentalmente destinada a satisfacer o intentar hacer más fácil la vida a las personas que por una u otra razón, por su dependencia, por discapacidad, tienen una serie de dificultades que no tienen otras personas. Y le animo a usted y a su equipo a seguir trabajando e incrementando, ya no solo la oferta en plazas, sino también en servicios. Muchas gracias, señora Molina.